Mañana te vas llenando, ratito del sol, te siento. Llévame por la sabana, llévame a la sabana del sol. Mañana te vas llenando, ratito del sol, te siento. Llévame por la sabana del sol, te siento. Llévame por la sabana del sol, te siento. La hiembra, la llave, una hermosa, un hermosa, un hermoso. Fantasmos de sobre y luna, no es cuando se aparecimos. Fantasmos de sobre y luna, no es cuando se aparecimos. Fantasmos de sobre y luna, no es cuando se aparecimos. Fantasmos de sobre y luna, no es cuando se aparecimos. Fantasmos de sobre.